Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tu tranquila deja de llevar, dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, hola bebé hola nena, tu estas como si no me conocieras, yo se que el novio tuyo esta delante, ya le si no jura antes de que me deseas, yo se que se piensa, que ayer saliste con la mía, todas tus mentiritas te las crees, y tu desnúdate, y yo te haré mía, manda su ubicación y te voy a ver, siempre sabemos lo que vamos a hacer, no hacemos y nunca en el mismo hotel, no dejamos rastro de que eres infiel, no dejamos rastro de que eres infiel, me dices que yo tengo cosas que nunca te hacía, que el blonde después del sexo nunca lo prendía, que de este chingamo con el te sientes vacía, tu con ropa eres de el, sin ropita tu eres mía, que el este con la amiga es lo que te decía, mientras yo te chingaba y puse tu le ponía, mala mía si te enamoraste algún día, yo no lo jodía, si hace tiempo se jodía, hola nena, tu estas como si no me conocieras, yo se que el novio tuyo esta delante, ya le si no jura antes de que me deseas, yo se que se piensa, que ayer saliste con la mía, todas tus mentiritas te las crees, y tu desnúdate, y yo te haré mía, manda su ubicación y te voy a ver, siempre sabemos lo que vamos a hacer, no hacemos y nunca en el mismo hotel, no dejamos rastros de escaleras sin fe, la obligación y te voy a ver, siempre sabemos lo que vamos a hacer, chingamos y nunca en el mismo hotel, no dejamos rastros de escaleras sin fe, dale vamos a travernos, dale sin miedo, yo se que te trata mal, y si tu quieres hacerlo, yo cojo el vuelo, y yo te voy a chingar, dale vamos a travernos, dale sin miedo, yo se que te trata mal, y si tu quieres hacerlo, yo cojo el vuelo, y yo te voy a chingar, hola nena, donde esta como si no me conocieras, yo se que el novio tuyo esta delante, ya le si no jura antes de que me deseas, yo se que se piensa, que ayer saliste con la mía, todas tus mentiritas te las crees, y tu desnúdate, yo te eres mía, mando la ubicación y te voy a ver, siempre sabemos lo que vamos a hacer, siempre sabemos lo que vamos a hacer, chingamos y nunca en el mismo hotel, no dejamos rastros de escaleras sin fe, mando la ubicación y te voy a ver, siempre sabemos lo que vamos a hacer, lo hacemos y nunca en el mismo hotel, no dejamos rastros de que eres infiel, de que eres infiel, de que eres infiel, mami, ey, Nino Vargas, un mal monte, pa 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 mami, yo santa a los mandos, ah, pero dime tu, oye, como suena, ah.